¿Qué onda bellas? ¿Cómo están? Esperamos que estén teniendo un excelente día. Si es la primera vez que nos ves, pásate por nuestro canal porque tenemos muchísimos videos de recetas veganas, tenemos vlogs y hasta videos de ejercicio, así que chécalos bien. Y bueno, el día de hoy vamos a hacer un pequeño vlog, vamos a ir a comer aquí afuera y vamos a aprovechar para tomar algunas fotitos que seguimos con el feed amarillo, por eso me puse esta blusa como de piñas para combinar. Y ahorita está nublado, así que creemos que van a salir unas fotos súper padres. Ahorita van a ver más o menos cómo es la dinámica de las fotos y ya está empezando a chispear, así que nos vamos a apurar. Las fotos las vamos a tomar en el centro, así que vamos para allá. Hoy me arreglé, hoy me puse guapa y me gustó mucho cómo me veo. La vez pasada me preguntaron, bueno más bien me dijeron que hiciera un video con mi rutina de maquillaje y la verdad es que yo no sé mucho, nada más aprendí a hacer un maquillaje y es el que me hago siempre porque nada más tengo dos paletas y una es de tonos rosas y otra es de tonos cafés. Entonces pues básicamente me hago lo mismo siempre, nada más cambio el tono del labio. Pero bueno, si quieren algún video de cómo me maquillo también déjenmelo saber. Ok, ya estamos en el centro, de hecho estamos en el estacionamiento del Jardín Borda y vimos que aquí enfrente hay una pared amarilla, entonces vamos a intentar hacer una foto ahí. El chiste de este video es que vean que se pueden hacer fotos en cualquier parte, simplemente hay que estar como atentos de qué elementos podemos agarrar, qué fondos, paredes, etcétera para sacar una buena foto. Y por ejemplo voy a utilizar ciertos elementos que encontré como esta mascada, que no es una mascada, es un pañuelo, una servilleta que utilizamos también en los platillos para las fotos de Instagram, entonces me gustó y me la voy a poner en el cabello y así estás agregando más elementos amarillos. Esta blusa también y ya, es todo lo que tenía, así que con esto vamos a tratar de hacer una buena foto. Vean, esta es la pared y ahí va a estar Diana y vamos a hacer las fotos. Como pueden ver ya se está preparando la ciudad para recibir el 15 de septiembre. Ahí enfrente hemos hecho varias fotos con esas mariposas, vean, ya Diana se puso. Ahí salen padre las fotos, si vienen a Cuernavaca, tómense una foto ahí. Este cafecito se llama el café de la hondra, no hemos comido aquí porque no sabemos si tienen opciones veganas, pero está muy bonito aquí la terracita y tenemos enfrente la catedral. Ahorita vamos a intentar hacer una foto aquí en medio de la calle. No sé si se alcanza a ver ahí al fondo, hay como una pared amarilla de un edificio. Vamos a ver si podemos agarrar ese elemento. No sé si se alcanza a ver ahí al fondo, hay como una pared amarilla de un edificio. No sé si se alcanza a ver ahí al fondo, hay como una pared amarilla de un edificio. No sé si se alcanza a ver ahí al fondo, hay como una pared amarilla de un edificio. No sé si se alcanza a ver ahí al fondo, hay como una pared amarilla de un edificio. No sé si se alcanza a ver ahí al fondo, hay como una pared amarilla de un edificio. No sé si se alcanza a ver ahí al fondo, hay como una pared amarilla de un edificio. Por ejemplo aquí tenemos un árbol que tiene flores amarillas y aquí tenemos una pared que es amarilla entonces podemos utilizar esos de fondo para darle más fuerza a la foto y así fue como tomamos las fotos generalmente es lo que hacemos venimos al centro buscamos lugares donde se vea padre para tomar la fotografía si a ustedes les gusta hacer fotografías salgan en su ciudad y vean qué hay en su alrededor para ver qué buenos fondos pueden encontrar te aseguro van a poder tomar buenas fotos y vamos a ir a comer ahora y bueno bellís vamos a comer en el café del gringo no es un lugar vegano pero tienen una hamburguesa vegana a base de soya que la verdad está buenísima y aparte el café de aquí del gringo es el café más rico que hemos probado literalmente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Miren les voy a enseñar la hamburguesa te llama Rasta Burger y la pedimos sin mayonesa y sin queso y la carne es de vegetales y aquí tiene unas papitas que están buenísimas tiene también unas rajitas ahí está la del güero nuestro café y esas galletitas que son como de maíz y están súper súper ricas así que aprovecho ¿quieres probarla güero? buenísima súper recomendada así que bueno vamos a comer y nos vemos al ratito y bueno bellís ya llegamos al final del video esperamos que les haya gustado quiero comentarles algo esa Rasta Burger fue la primera hamburguesa vegana que yo comí y la comí hace como 8 años antes de ser vegano antes de considerarse vegano y desde entonces me gustó y ya cuando nos hicimos veganos me acordé que ahí había esa y fuimos a comerla y cada vez que tenemos la oportunidad vamos por una porque están muy muy buenas así es y la verdad es que nos gustó mucho compartir con ustedes esta salidita que tratamos de hacerlo una vez a la semana es importante que aunque sea una vez a la semana salgas y te distraigas y tomes aunque sea un café aunque no hay opciones veganas pues te tomas un café y sales de la rutina y bueno ahorita que estamos tratando de implementar fotos de colores para el feed pues estaba más padre porque aprovechamos para tomar fotos y nos ponemos más observadores para ver qué elementos de la calle o de las calles nos pueden ayudar con el color les decimos en este caso las fotos amarillas pues buscando paredes amarillas árboles con plantitas amarillas lugares así entonces pues les recomendamos que ustedes también se animen a romper con la rutina y de vez en cuando salir a tomar un cafecito distraerse, platicar y pues nada esperamos que les haya gustado esta parte de nuestras vidas recuerden de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros videos denle like y compártanlo con más personas para que nos ayuden a seguir creciendo nos vemos hasta la próxima chau